¿Cómo te atreves a entrar aquí? Nada puede evitar que vaya a cualquier sitio del harén. No tienes autoridad sobre mí para decirme qué debo hacer. No hables así, por tu propio bien. Esto se acabó. No te atrevas a faltarme al respeto nunca más. Recuerda que soy más fuerte y tengo a alguien que me defiende. Estás sobrepasando tus límites. Cuida tu boca. Esas tonterías pueden destruirte. Deja de ser malvada. Mustafá no es tan fuerte como para enfrentar al sultán. ¡Cállate, maldito! Discúlpate con Hurrem, ahora. Te di una orden. Lo siento. Estoy triste por Daje. ¿Cómo pudieron despedirla sin piedad? ¿A dónde irá? ¿Qué puede hacer? Lo que sucede no me gusta en lo más mínimo. Debemos hallar una solución antes de que la situación empeore. Y ese no es el único problema. Hay muchos más, créeme. ¿Qué es lo que planea hacer? ¿Mustafá? Sultana Hurrem, déjenos a solas un momento, por favor. Responde. ¿Cómo te atreves? ¿No sabes que mis órdenes y mis leyes se ejecutan sobre toda la tierra que yo piso? Incluso el futuro de mi familia depende de mí, está en mis manos. Cada decisión que tomo representa mi voluntad. Ningún imperio se gobierna con lágrimas de mujer. Si es así, entonces debe ponerle límites a la Sultana Hurrem. No permita que ella se meta entre nosotros. ¿Qué estás diciendo? Es lo que oye. Usted es muy fuerte y puede gobernar todo el universo. Sin embargo, es débil debido a esa mujer. ¿Qué es lo que oye? Suleiman, ¿qué pasó? Nada, Hurrem. ¿Su discusión fue por mi culpa? Lo que pasó es entre mi hijo y yo, no te entrometas.